... Fue a primera hora de la mañana, en la esquina de Pampa Central y Chancay, chocaron un colectivo y un vehículo particular. El micro iba atestado de pasajeros, hubo quejas de los usuarios, al parecer por la excesiva velocidad de los colectivos, y también por la cantidad de personas que admiten a bordo. Seguramente para poder compensar la escasez de unidades, o lo estiradas que resultan las frecuencias en horas, cuando mayor es la demanda. Caos en el micro, hubo esta mañana, allí estuvimos. Yo vivo acá en la esquina, ¿usted sabe las veces que chocan los colectivos en esta esquina? No, alguien tiene que parar, alguien tiene que parar esto. Bueno, pero los semáforos, ¿qué gestioniza usted? ¿Qué gestioniza usted? ¿Qué gestioniza usted, señor? Usted sabe que en la municipalidad hemos dicho, no yo, todos los vecinos. Sí, firmamos, firmamos, yo firmé también. De excesiva de San Boracán. Yo firmé. No se la pueda arrastrar a la conozco con su voz. Señor, ¿usted sabe las veces que este señor baja del colectivo? ¿Qué viene de pasajero cuando baja del colectivo? Por favor, usted está faltando la verdad. No, no está faltando la verdad. Yo sí puedo decirlo. Gracias, por favor. Señora, usted no puede hablar gratuitamente. Usted no puede hablar gratuitamente. Yo lo veo bajar del colectivo cuando chocan y usted baja, señora. ¿Cuántas veces me dio? Tengo documentación, señora. No hable de más. ¿Por qué calle circulaba? ¿Por qué calle circulaba? Este es Pampa. ¿Por Pampa Central? Pampa. ¿Y usted viajaba sentada, viajaba para acá? Sentada. ¿Y sintió el impacto? Sí. ¿Cuántos pasajeros había? Estaba lleno, más de la... Todos parados. Todos parados hasta la puerta. Mucha gente parada. ¿Y resultó gente lastimada? Sí, una señora que venía delante mío cayó por las escaleras de adelante. Y yo me golpeé con el fierro que está adelante en el busto. ¿Se encuentra bien con la señora? Sí, ya me revisó el doctor. Me dijo que después vea a mi médico. ¿El chúfer qué dijo? ¿Vieron a hablar con él? No, no me acuerdo más nada porque nosotros nos dedicamos a levantar, como pudimos, la señora de la escalera. Toda la gente gritaba. Usted me dice, señora, que el colectivo iba lleno y iba gente parada. Sí, muy lleno. Dejó gente en el camino. Por eso que la gente que estaba delante cayó. La señora cayó. Todos se fueron uno encima del otro, pero la señora más herida cayó por la escalera. ¿Hacia dónde se dirige esa línea? Esta es la de Cerri, la 19. La de Cerri que va... Debe ir a Luanma. No, va al centro y después, no sé, Villamitre, no. Cuando vimos el colectivo estaba en la mitad ya cuando el auto lo impactó, en la mitad de la calle. El cruce ahí. ¿Iba rápido el colectivo? No, más o menos. No, no, no. Es una marcha normal. Sí, sí. Si hubiera ido rápido, todos lo habíamos caído, lo habíamos desprendido. Yo me agarré, la otra señora también, se vinieron todos. Yo pienso que hubiese sido peor, porque venía lleno. Sí, sí. Pero veníamos todos agarrados y no lo... Creo que se llenó porque había otro colectivo que no tomaba a la gente, la 14. Ah, sí, sí. La gente reclamaba y se tomó este colectivo porque no tenía otra línea. La 14 venía retrasada, entonces la gente tuvo que tomar... Sí, es la misma... La primera, pero se te hace mucho el 14 y tiene que subirse en esa porque tienen todo a trabajar. Creo que por eso... Es un horario justo donde la gente va a trabajar. Ah, así van todos a trabajar.